Y nos vamos a la playa, pero nos vamos a la arena de la playa de Nazaret, de esa localidad de Portugal donde la selección española, tanto masculina como femenina, ha disputado este fin de semana el europeo con buenos resultados, porque la selección femenina española ha sido subcampeona de ese europeo que se ha desarrollado en Nazaret. Ahí tenemos imágenes de la selección española donde estaba Caerano Montiel, Laura Gallego, la portera este año de la Unión Deportiva Águilas, la Lorquina, que ha hecho un buen papel, ha jugado la mayoría de partidos de titulares y estamos viendo cómo sale a la arena de Nazaret, de esta localidad portuguesa, y bueno, ha quedado campeona de Europa con el equipo de San Javier hace unas semanas y ahora ha conseguido su campeonato con España, o sea que buen resultado. Yo creo que Laura es una magnífica portera que, bajo mi punto de vista, podría estar jugando en la máxima categoría del fútbol, por la estatura y por las condiciones que tiene, creo que Laura es una portera que, si la hubieran cogido en su momento, corregirle un par de cositas, tener un buen representante, en fin, todas estas cosas que pasan en el fútbol, creo que Laura tiene el escaparate idóneo para jugar en la máxima categoría del fútbol femenino. No digo fútbol playa, hablo de fútbol. Por lo tanto, no me extraña que haya triunfado con la selección española. Pues ahí estamos viendo imágenes de la selección española que se impuso en el primer partido a la República Checa, lo hizo por 8 goles a 0, se impuso en el segundo partido a Inglaterra, lo hicieron por 4 goles a 0, además, como decimos, buena participación de la lorquina Laura Gallego y en la final cayeron ante Rusia, lo hicieron por 2 goles a 0, a pesar de caer en la final, pues buena participación, como decimos, de Laura Gallego. Y además, Cayetano, me comentabas que Cristian es el seleccionador de la femenina. Sí, Cristian Méndez La Cárcel, ese es un nombre completo, es un chaval, bueno, ya no tan chaval, él es de Alcantarilla, policía local en Fortuna, ahí lo vemos, este es Cristian de las Gafas, ha sido portero de la selección española masculina de fútbol playa durante muchos años, muchísimos años, y ahora es seleccionador del combinado nacional, Cristian jugó una temporada en el Lorca Club de Fútbol en División de Honor, la última vez que hubo un equipo lorquino en División de Honor y ahora es seleccionador de España de fútbol playa. Pues Cristian, compasado en el fútbol lorquino, el seleccionador de las chicas que han sido subcampeonas de Europa, y también tenemos que destacar que Chiqui Ardil, el mazarronero, junto con el guardameta del Águilas Fútbol Club, con Pablo López, han sido campeones en esa misma competición, pero a nivel masculino, han sido campeones de Europa después de imponerse 5-4 en la prórroga ante Portugal, por lo tanto, el fútbol playa está teniendo auge y cada vez va a más. Sí, la verdad que son deportes alternativos, donde la gente se divierte y está teniendo su auge. Muchos deportes en playa o en arena, el balonmano, el tenis, es decir, el fútbol fue uno de los pioneros en jugar en esta superficie, pero cada vez hay más deportes que se apuntan a jugar en la arena. Pues enhorabuena para las chicas de la selección española, sobre todo para Laura Gallego, para la Lorquina y también para el mazarronero Chiqui Ardil. Enhorabuena para ellos en este Europeo de Fútbol Club.